¿Saliste de casa? Que tus prendas no sean una amenaza. Opal antibacterial es el único detergente que ha probado eliminar el virus que puede causar el COVID-19. Prueba Opal antibacterial, probado en laboratorio. ¿Saliste de casa? Que tus prendas no sean una amenaza. Opal antibacterial es el único detergente que ha probado eliminar el virus que puede causar el COVID-19. Prueba Opal antibacterial, probado en laboratorio.